Querida mía, ¿estás bien? Ese mercenario ha hecho un buen trabajo. Habrá que darle una buena paga. Ni se os ocurra. Me ha traído, pero... ...deshonrado. Me ha violado. ¿Cómo? ¡Guardias! ¡Matad a ese miserable mercenario! No entiendo nada. Pero será cuestión de labrarse. ¡Se escapa! ¡Que salgan los interceptores! No hace falta. Con esas alas no podrá remontar. Va directo al abismo. Su muerte es segura. Hace rato que estoy cayendo. Esto no se acaba nunca. El aire es muy denso. Y me arden los pulmones. Si montara un dragón ya habría caído. Esos bichos soportan mal el aire enrarecido. Esto es el fin. No puedo más. Pero... ¿Qué es eso? Es fantástico. Es otro mundo. Una ciudad. Si pudiera llegar. No puedo más. No puedo más. Toma un poco más y te sentirás mejor. ¿Qué es eso? Parece que me encuentro mejor. ¿Qué me has dado? Un extracto de hierbas para el mal de las alturas. Me has salvado la vida. ¿Quién eres? Habito en esta ciudad. Quiero que vivas para que expliques a los tuyos que no merecemos vuestro castigo. Somos inocentes de la muerte de vuestros enviados. En mi país desconocemos completamente vuestra existencia. Desde niños nos enseñan que atravesar las nubes es el fin. Algunos se atrevieron y no han vuelto más. Sí. Los hemos visto caer. Todos murieron. Por ello hemos creído que secuestrasteis en represalia a la hija de nuestro jefe. Bueno, pero no comprendo cómo relacionáis ese secuestro con nosotros. ¿Ves aquella claridad dentro de las nubes? Verás algo que cuelga. Es una jaula. Dentro está la hija de nuestro jefe. ¿Dónde está la gente? En aquella montaña, elaborando los mil pellejos de alcohol. Es el precio del rescate. ¿Alcohol? ¿Ha dicho alcohol en lugar de oro? Desde luego estos secuestradores no son de mi país. El anciano me lo ha contado todo. Y estoy de acuerdo con él. Pero si no habéis sido vosotros, ¿quién y por qué han secuestrado a mi hija? Yo podría ayudarte. Ven. Subamos a la montaña. En este lugar ponemos los pellejos llenos. Por la noche la jaula desaparece. Y la luz se acerca aquí. Los pellejos son recogidos por unos encapuchados. Y esa enorme cuerda. Forma parte del misterio. Y sube hacia arriba sin más. Está prohibido tocarla bajo riesgo de muerte para mi hija. Yo... Yo podría acercarme a la jaula. Y ver si tu hija vive. Pero... ¿Pero cómo? Desde esta altura, con las alas que me han traído hasta aquí, me sería fácil llegar hasta la jaula. Está nizando la jaula. Ahora o nunca. Rayos. No lo puedo creer. Voy a desatarte. Verás cómo todo sale bien. Creo que has cometido un error. Ahora somos dos los prisioneros. Eso ya lo veremos. Tiene razón. Ahora sois dos los cautivos del pueblo de fuego. Permaneceréis aquí hasta que sea pagado el rescate establecido. Y tú, guerrero, tira todas las armas, incluida la armadura, a través del hueco por el que habéis entrado. No llevo más que este cuchillo. Esta armadura vale más que el salario de un año. El cinturón también. No quiero que tenga nada metálico. Encerradlos en celdas separadas. No tengo intención de luchar. Y menos con un cinturón. No pienso darte ocasión para ello. Echadle una cuerda como cinturón. Seréis conducidos a las celdas. Y tú, guerrero, no intentes nada o morirás. Primero el hombre. Juraría que esa que manda no es la única mujer aquí. ¿Por qué me atarán? No estarán muy seguros de sus celdas. ¿Cuál será el fallo de este calabozo que justifique tantas llegaduras? Si estuviera desatado me sería fácil trepar por la cuerda. Imposible soltarme. Rayos. Alguien quiera ayudarme. Ahora hay que salir de aquí. Espero que esté bien atada ahí arriba. Me he lucido. He de encontrar el punto débil. Estas paredes parecen como si se vieran. No parecen demasiado fuertes. Cartón. ¿Esta pared es de cartón? ¿Has visto? Es increíble. Haré otro agujero y saldremos de aquí. ¡Cuidado! Aquello parece una salida. ¡El fuego sagrado! Demasiada gente. Vayamos por otro sitio. Intentemos por aquella galería. Imposible. No podemos salir como no sea volando. Ven. Sigamos por aquí. Estamos en el mismo sitio. Hemos dado la vuelta completa. No hay forma de salir. Sí. Hay una forma de salir. Apagando el fuego sagrado. Nos han descubierto. Estamos perdidos. No temáis. Es sido yo quien os ha lanzado el puñal. También yo quiero salir de aquí. Pero tú puedes escapar cada vez que bajáis a recoger el alcohol. No. Desconfían de mí. Si me ayudáis... De acuerdo. Pero antes me explicarás tantas cosas que no entiendo. Me pides mucho, pero... Aquí todas somos mujeres. Éramos las mujeres del arende un poderoso sultán. Fuimos traídas de los más lejanos lugares. Unas compradas, otras secuestradas. La última en llegar era la favorita. A las demás nos faltaba lo principal. La libertad y el amor. Entre nosotras estaba la hija de un gran sabio. De ella partió la idea del pueblo del fuego sagrado para huir de la esclavitud. Engañamos al sultán diciéndole que éramos felices en Suarén y que le íbamos a mostrar nuestro agradecimiento con un regalo como jamás se había visto. Se trataba de hacer una ciudad transportable y flotante y le convencimos que debía construirse con materiales muy ligeros para trasladarla fácilmente con ruedas. El sultán accedió. Nos costó cinco años de trabajos. Un día anunciamos a nuestro señor que nuestro regalo estaba a punto para el día siguiente. Aquella noche preparamos todo encendimos el fuego sagrado y desaparecimos. El sultán juró que no cesaría hasta encontrarnos y darnos muerte. Su poder es tan grande que nuestra supervivencia depende del anonimato. Por eso juramos no contar jamás a nadie nuestro secreto bajo pena de muerte. Me estoy jugando la vida al contaros esto. Pero ya no resisto más. Antes estaba presa en el harén. Ahora lo estoy aquí. Todo parece lógico. Pero continuo sin saber cómo nos mantenemos en el aire. es tan sencillo. Verás el fuego basta Zaira no continúes. Malditas asesinas. No intentes nada. a menos que quieras seguir el mismo camino. Ahora las cosas han cambiado. Sabéis demasiado para seguir con vida. Llevaros a Zaira y dadle una dosis de opio hasta que consuma su vida. Y a los prisioneros encerradlos de nuevo. Dejadme. Dejadme morir sola. Todas sienten lo mismo que yo. He de liberarlas. Tengo que llegar a la llave. La llama. Está aumentando. Rápido. Vamos a la cámara de regulación. Zaira intentó cerrar la llave. Ha muerto apoyada la llave de paso. Ya está cerrada. Pero ya es demasiado tarde. A pesar de haberse apagado el fuego la fuerza acumulada era enorme. ¿Qué pasa? Dios mío. Se han roto las amarras. Hay que dar la alarma. ¡Alarma de altura! ¡Hay que ir a la cámara de sobrepresión! Nos hemos quedado solos. Algo grave ocurre. Y estamos ascendiendo. Lo noto en la respiración. Como continuemos así saldremos de la capa de las nubes. Me encuentro mal. Si esto continúa subiendo volirás asfixiada. Nos meteremos en la jaula y nos dejaremos caer. ¡Atención! ¡Alarma! ¡Subid el puente deprisa! ¡Rápido, señor! ¡Asómese! ¡Es algo increíble! Pero... ¿Qué demonios es eso? Esto frenará un poco la caída. hemos salido de las nubes estamos en mi país. Hace falta para la suerte. Vamos a parar directamente al castillo de ese cerdo asqueroso. Viene hacia aquí. ¡Los interceptores! ¡Que salgan los interceptores! ¡Me temo que es demasiado tarde, señor! Esa cara... Esa cara la conozco. Es el mercenario. Es su espíritu que viene a tomar venganza. ¡Va a pasar por encima! ¡Ha arrancado la cuña maestra de la cúpula! ¡Se va a venir todo abajo! No sé cómo hemos salido de este lío, pero lo cierto es que estamos salvados. Ahora hay que bajar rápidamente a esta chica. No falta mucho para llegar a tu país. ¿Te encuentras mejor? Sí. Ahora...